Mentir en el amor Es traicionarse a uno mismo Llegamos Desde el estudio Corta el récord Culto agrupación Tentación de amor Corazón, ¿por qué me dejas sin verte? Ay, amor, ¿por qué me dejas llorando? Corazón, ¿por qué me dejas tan sola? Por tu amor, lágrimas he desamado Decías que me querías Yo tan solo te esperaba Decías que me amabas Mi corazón llora por ti Amor mío, ¿por qué te fuiste? ¿Qué haré sin ti? Ya no llores, corazón El amor que un día me prometiste Solo fue una mentira y dolor Recuerdo ese día tan hermoso Que juramos amarnos hasta la muerte No me resigno a perderte No me resigno a olvidarte Te amo más que mi vida Nunca me dejes, mi amor Y un saludo especial Para mis hermanas Corazón, ¿por qué me dejas sin verte? Ay, amor, ¿por qué me dejas llorando? Corazón, ¿por qué me dejas tan sola? Por tu amor, lágrimas he desamado Decías que me querías Yo tan solo te esperaba Decías que me amabas Mi corazón llora por ti Saludamos a la familia Mamán y flores Con cariño Con cariño Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito ¡Qué riquito!